Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy por fin os traigo el vídeo que tanto esperabais Tanto vosotros como yo, que tenía muchas ganas de hacerlo Estamos nuevamente en Barbershop Cristian Martínez Y hoy os enseñaré mi corte ¿Y quién va a realizar mi corte? Pues ni más ni menos que Cristian Barbershop Aquí lo tenéis Por si... yo supongo que lo conoceréis todos Pero para el que no lo conozca, él es mi jefe Es el dueño del negocio y la persona que se ha encargado de mi formación Durante estos dos años que llevo aquí trabajando Y la verdad que le estoy muy agradecido por ello Y nada chicos, me dejo en sus manos y... empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 ver en la zona en la que hemos trabajado ha sido la zona 1 que la hemos hecho a la baja hemos ido haciendo un degradado progresivamente vale hasta alcanzar el lo que es el cero de navaja es un poquito lo que habéis podido ver porque me hago habitualmente de arriba me corto muy poquito por no decir nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo os haya gustado conocer a cristian mi jefe y nada si os ha gustado el vídeo de la ley compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo